Bueno, en que hoy día los compañeros que se llevan a hacer actividad en la última reelección del señor Javier Lenz, el trámite correspondiente es durante 17 días, entonces nosotros estamos esperando durante esa notificación, pero sin embargo hay procesos más anteriores que también están en ejecución, de los casos que no están desconociendo un derecho a socio, que no pueden ingresar a las asambleas generales, esos vienen desde el año 2011, entonces ahora ya está para sentencia, entonces nosotros vamos a pasar mañana con el juez que lo tiene a cargo, es el proceso que lo acelero lo más antes posible, porque nosotros ya debemos activar nuestro derecho de socio en el mercado de la madre, porque el señor como llevó un reempadronamiento en donde nos desconoce que nosotros somos socios por el motivo que es que usted en un proceso judicial, hasta mientras que no haya una sentencia de este proceso, por lo tanto no podemos determinar si es que nosotros vamos a un reempadronamiento porque nosotros estamos pidiendo y es dable que los primeros padrones originales van a tener facultades. ¿Cuántos socios no se les permite el ingreso de ustedes? ¿Cuántos notos socios? No, nosotros que no nos permiten el ingreso somos más de la mitad, nosotros los comerciantes somos más de 4 mil comerciantes, registrando los primeros libros padrones originales. Señor Torrealba, ¿en qué queda el juez con ustedes? ¿en qué queda el juez? ¿Cuándo van a tocar ese tema con ustedes? No, o sea que ahorita han corrido un traslado y una documentación que nosotros hemos presentado, sentado, entonces, y ahí regresa... ¿Cuál es la acción judicial que han solicitado? Nosotros la acción, el recurso que nosotros hemos solicitado es que nos dejan la legitimidad a los 4 mil 13 socios que nosotros somos en los primeros libros padrones, ¿no? Entonces ya la han corrido traslado a la parte, este, que es demandante al señor Pedro Reyes, entonces devuelve sus notificaciones y luego sentencia, porque ese proceso está en seguimiento. ¿Cuál es el pedido? ¿Qué puede pasar? No, que todos vamos a tener una... o sea que todos vamos a tener una legalidad como socios, entonces, ¿en dónde tiene el señor Pedro Reyes? Ni nadie como dirigente nos va a desconocer a los 4 mil 13 socios.